Y les dijo, si uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche y le dice, amigo préstame tres panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que darle. Aunque aquel le responda desde dentro, no me molestes, la puerta está cerrada y yo y mis hijos acostados, no puedo levantarme a dárselos. Os lo aseguro, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama la puerta se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo, una serpiente cuando le pide pescado, o un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor, mis queridos hermanos. El amigo molestoso, en la noche de la parábola que nos presenta Jesús, acentúa la necesidad de la oración perseverante. Dios es el amigo que no se impacienta por nuestra molesta insistencia. Es el Padre bueno que siempre nos escucha y nos da lo necesario en el momento oportuno. La eficacia y necesidad de la oración vienen ilustradas por Jesús mediante el ejemplo de tres peticiones de un hijo a su padre que le dé de comer, pan, pescado o huevo. Y concluye Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre celestial? Y por esto Jesús afirma, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Y sobre todo nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo. La oración es una relación de amor entre Dios y nosotros los hombres. Es situarnos como hijos ante este Padre bueno que es Dios. Y la oración es la manera como permanecemos unidos a Dios. Es la llave que abre nuestro corazón a los hermanos y la fuerza que nos hace dar frutos sabrosos en la vida. Podemos decir entonces que la oración es el poder de Dios en la debilidad del hombre. ¿Cuánto bien podemos hacer nosotros con la fuerza de la oración? Sin embargo, es un poder que utilizamos nosotros muy poco. No somos perseverantes en la oración, mis queridos hermanos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Un abrazo y que Dios les bendiga.